Nadie sabe, nadie sabe, aunque todos lo quieren saber Ni la clave, ni la llave, ni cuándo, ni cómo y por qué Me gusta ser libre, lo mismo que el viento Que mueve el oído y pisa la mano Que no envía la sombra del pensamiento Y huevo de noche a ver mi aguantar Un clave, un rojo, un clave, un clave A la orilla de mi boca, fui techo como una loca Corriendo mi vida, y el clave, al ver este cariño Corriendo mi vida, se ha vuelto a darme sed Digo que está quemando mi piel Se ha vuelto a darme sed Digo que está quemando mi piel Que está quemando, que está quemando mi piel ¡Gracias! Me importa el despido que diga la gente que voy y que vengo para la arena Que tengo gastada la losa del puente que ando cruzarla por la madrugada ¡Ale! 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 ¡Claver! Un rojo, rojo, claver, claver A la orilla de mi boca fui de yo como una loca Oriendo mi vida en él Quiero claver, al verte, cariño mío Y apunto tan que sé, digo que está quemando mi piel Y apunto tan que sé, digo que está quemando mi piel Que está quemando mi piel ¡Que está quemando mi piel! ¡Ale! 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 ¡Ale!